La historia de todos los clubes ambientales de la provincia tenemos en la provincia 437 clubes de 437 escuelas representadas y la idea del día de hoy que es el Día Nacional de la Conciencia Ambiental es precisamente reunir los chicos para que presenten a través de stands de cada una de las escuelas los trabajos que vienen realizando en el marco del programa de trabajo de los clubes ambientales escolares donde allí se los capacita de los distintos temas ambientales y además se les crea un ámbito para que puedan desarrollar proyectos ambientales que ellos mismos proponen hemos tenido una muy linda convocatoria en el orden de las mil personas entre docentes, alumnos y padres y vamos a tener una serie de actividades ahora relacionadas con la presentación de trabajo algunos números de títeres relacionados con el ambiente como así también promesa y participación y explicación de los trabajos que van realizando Sí, secretario, hubo un trekking ecológico en el dique de Uyun donde hicieron una limpieza de este mismo Sí, sí, este día sábado en horario de la mañana realizamos un ecotrekking en la zona del dique de Uyun que la finalidad fue precisamente practicar trekking y a su vez ir recogiendo residuos que los ciudadanos desafensivamente dejan muchas veces cuando van de picnic o practican trekking y le agradezco la ocasión para poder expresar que hemos recogido bastantes residuos y para poder la comunidad que cuando se dirijan a realizar estas actividades o de picnic que así como llevan las cosas las traigan se lleven sus residuos o los dispongan en los lugares que están para ellos debidamente dispuestos ¿no es cierto? Así mantenemos limpio todas nuestras zonas que son tan bonitas como es la zona de Loma de las Tapias que es realmente un lugar muy lindo y que tenemos que evitar ensuciar han participado fueron tres expediciones una de largo término de medio término y de corto término para distintas edades y cada uno elegía y bueno, se desarrolló todo muy bien en un ámbito muy armonioso con participación inclusive de algunas empresas que voluntariamente pusieron a disposición camionetas y personal para facilitar el manejo de los residuos Gracias.